Hoy, 9 de diciembre de 2022, el señor Sánchez ha iniciado un nuevo ataque a la Constitución y a los principios más elementales del Estado de Derecho. Hoy, el señor Sánchez ultima el asalto al Poder Judicial, liquidando los últimos vestigios de la separación de poderes en España y, por lo tanto, amenazando directamente los derechos y las libertades de todos los españoles. Hoy, al permitir que el Gobierno pueda nombrar directamente a dos magistrados del Tribunal Constitucional, sin control por el propio Tribunal de la idoneidad y legalidad de los designados, asalta al Gobierno de los jueces, vulnera el artículo 159.3 de la Constitución, que obliga a que las renovaciones del Tribunal sean por tercios de sus miembros y, de paso, coloca a dos de sus cómplices con la exclusiva finalidad de perpetuar la ilegalidad. Hace apenas dos años, Vox presentó una moción de censura denunciando la deriva ilegal que había iniciado el Gobierno socialcomunista. Su desprecio a la Constitución, su alianza con golpistas y filoterroristas y los graves daños que iba a ocasionar al Estado de Derecho. Por desgracia, en aquella ocasión, las demás fuerzas de la oposición hicieron una lectura partidista, sin entrar a valorar el discurso que advertía de lo que ya estaba sucediendo. Espero que en este momento, de especial gravedad, prevalezca el sentido de Estado, porque es evidente que ha llegado el momento de presentar una nueva moción de censura. El grupo parlamentario de Vox iniciará hoy mismo conversaciones para proponer un candidato neutral, con experiencia de Gobierno, que no milite en partido político alguno y que se comprometa a convocar elecciones inmediatas. Sea cual sea el resultado de la moción, es el deber de toda la oposición presentarla. Todos los diputados del Congreso deben retratarse ante este nuevo golpe a la Constitución. Y nosotros debemos dejar constancia nacional e internacional de los verdaderos actos y planes del señor Sánchez y de sus cómplices. Para que nos hagamos una idea, el señor Sánchez está preparando un escenario en el que podría dar el autogolpe que ha dado Pedro Castillo en Perú y no habría capacidad legal de detenerle o de juzgarle porque los delitos han sido derogados. España está sufriendo un gobierno extremista que pretende perpetuarse en el poder arrasando cualquier impedimento legal o moral. Por ello, es la hora de la unidad. El pueblo español, como en sus mejores momentos, ha de unirse frente a quienes le quieren robar su pasado, su presente y su futuro. Con la fuerza de las urnas, debemos conformar un gobierno que reconstruya la democracia y la patria heridas y devuelva a los españoles la libertad arrebatada. En Vox no descansaremos hasta concederlo. Gracias. Gracias.